Inicia la tradición y la alegría en San Gabriel Chilac Puebla 8 de diciembre inicio de las festividades decembrinas que culminarán el 2 de febrero del próximo año Mayordomos de la hermandad, Niño Dormido, Niño San José, Niño de Barrio, Niño Emanuel y Niño Divino Redentor Son los que organizan todas las festividades de las posadas, sin mayordomos no hay fiesta Los mayordomos se encargan de buscar al padrino del Niño Dios, que en este caso son 5 padrinos Mismos que se les invita 3 años atrás Los padrinos después de aceptar buscan a los posaderos, que son 9 Y que del 16 al 24 de diciembre habrán de regalar aguinaldos para toda la concurrencia Cada posadero realiza de 4.000 a 5.000 aguinaldos En esta misma fecha da inicio la tradicional rama, misma que los niños han preservado por más de 60 años Los niños adornan una rama de chico zapote, al cual le ponen escarcha, globos de colores y otros utensilios más Una cajita del Niño Dios y su morral en donde pondrán lo que la gente les obsequia Así se organizan los pequeños del 8 al 15 de diciembre, que recorren todas las noches en las calles de San Gabriel Chilac A la banderola quítate el sombrero porque en esta casa vive un caballero Vive un caballero, vive un general que nos dé licencia para comenzar Paso para adentro a ver a Jesús en su nacimiento Y así continúa el canto que recorre las calles de San Gabriel Chilac Tradiciones que se han adoptado del vecino estado de Veracruz Mismos que por el comercio se trajo a San Gabriel Chilac hace varios años De esta forma inician las festividades en este municipio náhuatl que ha preservado año con año su tradición, su costumbre y su legado histórico San Gabriel Chilac Puebla es cuna de tradiciones y costumbres Aportación de Radio Chilac AC uniendo a través de la cultura San Gabriel Chilac Puebla